Quiero yo saber si lo hacemos en el coche Déjame saber si te veo por las noches Escápate otra vez, deja que mi piel te roce Tu cuerpo sabe a miel mientras la cama me tose Y yo no sé qué hacer si tú no estás Tengo mucha sed, quiero de ti tomar Mi cuerpo a ti te pide, déjame nadar Ven relájate, sé que te va a gustar Mira hacia el cielo que te voy a hacer volar Escápate conmigo, vamos a cualquier lugar Gritas tú mi nombre, después suspiras Yo no soy de aquellos que dicen mentiras Y yo no sé de amor, te quito el dolor Son la medicina que te da el doctor Jardinero de tu flor, me baño entre sudor Tus gemidos hacen que me existe Tu cuerpo tan caliente hace que me derrite No exagero cuando digo que no existe Voy en camino pero tú ya te viniste Mordidas en tu cuello cuentan de la pasión Me pierdo entre tu cuerpo con esta canción Ando alucinado porque eres ilusión Sexo entre la sábana rompiendo el pantalón Es lo que yo rompo, yo no rompo el corazón Y quiero yo saber si lo hacemos en el noche Déjame saber si te veo por la noche Escapate otra vez, déjate en mi piel de tu noche Tu cuerpo sabe a miel mientras la cama me tose Te doy un beso en la boca Quítate la ropa, te vuelvo loca La cama en nuestra cuna, pujando como muda Te ves bonita pero sin ropa tan chula Ella es sensible pero se hace la ropa Abre tus alas como mariposa Me droga como mota Lo que la gente diga a ella no le importa Mordo tus labios como una manzana La forma que me habla por el teléfono Me tiene excitado que no espero hasta mañana Cogemos compasión, no tengo una manzana Tiene comprensión, no importa loca Ella me dice que me ama que no tenga educación Yo no la amo aunque ella piense que sí No soy su estavo aunque se ve bien sexy Cuando se siente sola ella me llama a mí Ella fue mía desde que yo la conocí Yo sé nadar pero yo me hundo No estoy tan feo pero me dice Facundo No tengo plata, le doy mi mundo Soy primero a jalar la verga, ser segundo Ella le gusta cuando yo la foto Me dice de su novio mientras yo la gozo Mija usted tiene un cuerpo tan hermoso Ella sabe que tiene un corazón roto El tiempo vuela mientras nos revoltamos La noche ya pasó y nosotros no terminamos Y quiero yo saber si lo hacemos en el coche Déjame saber si te veo por las noches Escapate otra vez, deja que me pierde tu noche Tu cuerpo sabe a miel mientras la cama me tose Heyy, hey, 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 Quiero yo saber, quiero yo saber si nos vemos en el coche Y déjame saber, déjame saber si nos vemos en la noche